Buenas, si Flickr nos aparece en inglés, para ponerlo en castellano, siempre tenemos que ir a la parte inferior de la página web y ahí veremos que aparece una lista de idiomas, nosotros haremos clic en español y veremos como rápidamente nos aparece ya todo en castellano. Como podéis ver, muy sencillo y muy fácil para aquellas personas que no dominan muy bien el inglés. Muchas gracias y hasta la próxima.